¿Qué tal? Buenas noches. Pues vamos a empezar. ¿Qué es un buen equipo de sonido? ¿Cómo se integra el más sofisticado equipo de sonido? ¿Qué lo hace sofisticado y grande? Lo que buscas es la reproducción la más realista posible y que te transmita el músico lo que busca. Entonces, tratas de que el equipo no sea el que suene, sino que sea el músico. Es una sensación como realista, como de 3D o 4D. Esa sensación de que estás en el espacio donde fue grabado con el músico. ¿Qué lleva? ¿Siguen usándose bulbos o ahora son transistores, es nanotecnología? ¿Qué materiales se usan hoy en día? Bueno, hay nuevos materiales, en particular para las cajas acústicas, pues se utilizan los diafragmas de las bocinas, son, en el caso que nosotros usamos cerámicos, es un cerámico no como el de la bacinica, es un como aluminio, súper ligerito, montado en bobinas de titanio, que como son muy ligeras las puedes acelerar y desacelerar muy rápido y con ello tener una muy detallada reproducción, microdinámicas, ¿no? Ustedes tienen una enorme gama de productos, tienen desde los amplificadores hasta bocinas y accesorios, y todo lo hacen ustedes. Sí, todo lo hacemos. Nosotros desarrollamos tecnología, es uno de los puntos fuertes. A pesar de que los equipos grandes de nosotros, los de más alta gama, usan bulbos, toda la parte de control es de semiconductores, y son semiconductores de alta tecnología. ¿Qué es un semiconductor? Transistores, FETs, etc. Estos semiconductores te permiten hacer que el bulbo opere en la región que tú quieres. Esa es la parte del circuito que nosotros desarrollamos. Es el único equipo en el mundo que lo tiene, que funciona así, que permite que aparte opere en una determinada clase. No requiere ningún tipo de mantenimiento y ajuste, como solían tener los equipos de bulbos. Y aparte de ello, tiene una serie de bondades, no solo para el usuario, sino también prolonga la vida útil de los bulbos, que como tú sabes, no es muy larga, comparada con los semiconductores. Sí, los bulbos son como los focos hoy en día, bueno, los focos de antes, muy delicados, que una descarga o alguna variable puede hacer reventar al bulbo, que no son ya tan fáciles de conseguir. No tanto así, lo que pasa es que tiene un tiempo de vida. Los bulbos tienen una serie de ventajas tecnológicas que permiten tener características tonales o de sonido muy específicas, y por eso siguen gustando. Los semiconductores tienden a tener distorsión en los armónicos nones y los bulbos en los pares, entonces producen sonido consonante y no disonante. Tienen sonido mucho más orgánico, mucho más natural, que ello te permite obviamente tener una mejor experiencia con el usuario. A ver, primero, ¿qué hace a un sonido, un gran sonido, un hi-fi, y eso que hoy podemos confundir con un hi-resolution audio, que lo tiene Sony, ¿cuál es la diferencia entre hi-fi y hi-resolution? Bueno, hi-resolution es un formato, lo que pasa es que se usa para un formato de grabación, que sí lo usamos, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Usamos las fuentes sonoras de alta resolución, tanto streaming, como podría ser LP, como cualquiera de las fuentes, podría ser usada. Entonces, hi-resolution se refiere más bien a los reproductores, a la música grabada, que tiene que ver con la cantidad de información repuesta o grabada en el disco o en el formato. Lo que es alta fidelidad es lo que vendría a ser, que en inglés le dicen high-end, o sea, lo máximo de lo máximo. A mí me gusta la descripción en español de audio de alto desempeño, que realmente lo que buscas es esa realidad virtual, que te sientes y lo oyes, y realmente cuando oyes al cantante, escuchas al cantante, parece que está ahí, sientes el aliento, tiene tres dimensiones, y aparte va hacia arriba, hacia abajo, realmente es palpable la sensación, es muy impresionante. En el momento que lo oyes, te das cuenta que no es lo mismo. Ok, no todas las grabaciones que hacen los cantantes o los grupos tienen esa sensación de poder escuchar cada instrumento en diferentes bocinas, de poder oír la voz más arriba o más abajo, de repente se confunde. Y si viene comprimido, como sueles bajar la música de Spotify o de alguno de estos, pues realmente no valoras, al menos que tengas unos audífonos muy avanzados, ¿no? Una buena parte de la razón tienes. Los archivos comprimidos pierden muchas características tonales, entonces pierdes ese detalle, los violines duenan como de lata, etcétera, etcétera, pero sigues teniendo un poco la percepción en 3D. Ahora, Spotify es un sistema que viene en MP3, está comprimido, pero hay ya formatos de streaming que tienen alta resolución. ¿Dónde podemos disfrutar de toda esta música y de todos estos sistemas? ¿Para qué? ¿Quién nunca ha oído un equipo de súper alta definición? Si alguien quiere comprar un equipo sueco o un equipo francés que son de muy buena calidad, ¿es mejor el equipo mexicano que fabrican ustedes? Nosotros estamos en el mercado del más alto desempeño, no son así los precios, no hay que espantar a la gente. Sí, porque los suecos son bien caros. Así es, entonces tenemos para todos colores y sabores y una de las características también que tenemos es que participamos con grupos de diseño y con despachos de muy alto renombre en México, que aparte quiero mencionarte que este año va a ser México la capital del diseño. Está reconocido como uno de los países con vanguardia de diseño. Entonces, como te comentaba, tenemos esta participación con despachos como Mutable, como Casas, con los que trabajamos en conjunto y que todos nuestros productos tienen el diseño de ellos. Entonces, competimos con la parte estética y aparte de ello, con la parte tecnológica. Entonces, son propuestas, como te decía, innovadoras para reproducción de música, para equipos. Entonces, nosotros estamos en Uruapan 17, en la colonia Roma y ahí tenemos una sala de demostración. ¿Y página de internet? Margules.com Muy bien, muchas gracias. Qué gusto compartir contigo. Voy a caerles ahí en la sala. Les aviso para que los encuentren. ¡Suscríbete al canal!